¿Qué es el taller del EDI? Este taller del EDI que realizamos en este momento es para evaluar el contexto económico y poner de relieve qué está pasando con una política de agresión a los trabajadores y al universo popular al cabo de dos años de fuertes golpes contra el nivel de vida popular. Y vamos a tratar de evaluar por qué hay un divorcio tan fuerte entre las promesas y la realidad. Entre la lluvia de inversiones, bajar simplemente la inflación, generar confianza, desarrollar el país, todo lo que prometió Macri y la pesadilla económica y social que estamos viviendo. Y vamos a explicar por qué, por qué razón existe esta fractura tan grande entre el discurso y la realidad, analizando todas las contradicciones que enfrenta el proyecto económico de Macri, por qué favorece a un grupo minúsculo de financiistas corruptos que tienen su dinero en el exterior, que tienen sus empresas offshore, mientras el grueso de la población está sumida en niveles crecientes de degradación social. Y vamos a analizar esto teniendo en cuenta que el proyecto estratégico del gobierno es profundizar el deterioro del nivel de vida popular, pero también vamos a estudiar por qué no lo está logrando a los niveles de lo que ellos desearían. Por qué la resistencia es tan fuerte, por qué en la Argentina tenemos uno de los movimientos sociales más poderosos de América Latina que le ha puesto un serio límite a todo lo que está intentando hacer este proyecto de exclusión social, miseria y pobreza. Y también en el seminario, en el taller del EDI, vamos a estudiar problemas más estructurales. ¿Qué pasa con la economía argentina en el largo plazo? ¿Por qué razón en las últimas décadas hay una regresión estructural tan fuerte? ¿Cuál es la causa por la cual ha quedado tan desgajado el capitalismo dependiente argentino de la globalización neoliberal? ¿Incluso por qué las exportaciones tradicionales de carne y trigo que tenía la Argentina y que daban cierto lugar en el mercado mundial ya no cumplen ese papel? ¿Y por qué el país ha comenzado a soportar la carga de un tercio de su población en condiciones de miseria estructural? Analizar a Macri es analizar el capitalismo dependiente y analizar alternativas populares que es lo que vamos a desarrollar en este taller como lo hacemos todos los años en un clima de intercambio de opiniones en un clima de fraternidad entre compañeros de izquierda que estamos desenvolviendo un pensamiento común y una acción común para gestar un proyecto de resistencia socialista, anticapitalista, antiimperialista.